Paca, ¿y qué hora es? Las 8 de la tarde Van a empezar, el aplauso sanitario Está a punto de comenzar Vos estás en Madrid Bueno, ya están Igual que Alfonso Ya se oye, ya se oye Ya están live, Diego ¿Ya estamos? Ok Bueno, pues hola a todas Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos Gracias a la agencia Indent Andrea y a Paula por organizar Este encuentro intercontinental Tenemos Participantes de Tres países diferentes, vamos a empezar Como un testamento En nuestras convicciones políticas de sur a norte Presentando a las personas Que están en esta mesa, empezamos con Leonora Llamen Editora en Eterna Cadencia Leo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Diego, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Maxi Papandrea, editor de la joven Y maravillosa editorial Sigilo Maxi, ¿cómo estás? Hola, Diego, todo bien Gracias Qué bueno Es de Oaxaca Guillermo Quijas Editor de Almadía Director y creador de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca Memo, ¿cómo estás, carnal? Hola, carnal Bien tú, gracias, mano Qué bueno, qué bueno En España nos acompañan La editora de Periférica Paca Flores Paca Hola, ¿qué tal? Muy bien ¿Qué vosotros? Pleno aplauso sanitario ¿Ya empezó? Sí, está justo ahora sonando Sí Muy bien Sonamos a los aplausos sanitarios Y desde la trinchera de las librerías Alfonso Cordecillas de Tipos Infames Alfonso ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos Bueno, pues vamos a continuar con esta misma ruta Vamos a tratar de aprovechar al máximo el tiempo que tenemos Son 40 minutos Somos muchos Y me imagino que todos tenemos muchas preocupaciones y perspectivas que compartir Me gustaría hacerle una pregunta puntual a cada uno Pero previo a la pregunta Creo que sería interesante que cada quien nos cuente un poco Temas de interés general Es decir, en qué situación nos agarró la pandemia Dónde está cada uno de sus respectivos proyectos Y cuáles han sido un poco las estrategias de supervivencia Ya iremos hacia el cierre En otro momento con perspectivas hacia adelante Leo, ¿quieres comenzar? Por favor, contándonos un poco el caso de Eterna Cadencia Que es para mucha gente seguramente la conocerá Para aquellos que no han tenido la suerte de involucrarse en este maravilloso catálogo Eterna Cadencia es uno de los catálogos editoriales más todoterreno Y más osados que hay desde mi punto de vista en la lengua Que va desde la teoría crítica dura hasta la literatura argentina contemporánea Entrando a traducciones Tienen además probablemente el mejor community manager de toda la industria Leo, cuéntanos, por favor Bueno, qué exagerada en tus objetivos Gracias A ver, cuento brevemente primero la situación acá en Argentina Más general que Maxi Esperen que me doy cuenta que tengo que cerrar algo para que no haga ruidos esto Ahí está, perdonen Maxi seguramente puede ampliar un poco más Nosotros estamos en cuarentena oficial y absoluta desde el 20 de marzo pasado O sea que llevamos un mes y pico Y la situación argentina en realidad tiene que ver con los cuatro años Por lo menos los cuatro años anteriores a la cuarentena En Argentina venimos de una crisis tremenda económica de todo el país Una crisis muy profunda, una recesión enorme Un desplome del consumo general y por lo tanto del consumo de libros Pero de números nada tremendos El sector del libro en los últimos cuatro años había bajado Por decir una cifra con la que hay un poco de consenso 30% para que se den una idea Y entonces después de esos cuatro años de recesión Que parecía que estaban terminando A fin del año pasado y a comienzo de este año Y se veía la luz al final del camino Y otra serie de políticas públicas Y bueno, y otra disposición en la economía general Con los primeros pasos para reactivarse En ese escenario es que nos llega la cuarentena Y la pandemia mundial, ¿no es cierto? Entonces, sobrellovido, mojado O sea, lo que quiero decir es El sector, por lo tanto Eterna Cadencia Más puntualmente estábamos muy mal preparados Para un escenario así como industria, ¿no es cierto? Porque veníamos de, como les digo De mínimo cuatro años durísimos Más puntualmente en Eterna Cadencia Por suerte, igual veníamos bastante bien Habíamos tenido, pese a todo, un 2019 Realmente muy bueno Con un montón de libros que habían vendido muy bien En Argentina y en el resto de los países Habíamos cambiado la cubierta El diseño de la cubierta de nuestros libros Porque habíamos cumplido diez años Y eso nos había dado muchísima alegría Entonces, bueno Esto nos llega en esta situación Y para responderte sobre el presente Y la editorial La primera palabra que me sale es supervivencia Lo que estamos tratando de hacer Me parece todos los editores, libreros Y en realidad todo el sector del libro es sobrevivir Esto quiere decir Suspendimos las novedades Por supuesto no hay lanzamientos de novedades desde abril No hay imprentas tampoco para imprimir libros Hay librerías cerradas Que desde hace tres semanas Pudieron reabrir con delivery de libros Estamos reprogramando novedades Nos estamos abocando estas últimas semanas A impulsar la venta por delivery Especialmente desde las librerías de cercanías Desde las librerías de barrios Después podemos hablar de esto Pero hubo un montón de acciones Por lo menos en España, en Argentina Interesantísimas en relación con el sector librero independiente Que creo que vale la pena mencionar Bueno, y apostando un poquito al libro electrónico Al e-book Ya teníamos e-books de antes Se va a vender un poco más Ese poco más es significante de todos modos Para los volúmenes de venta Que solemos manejar y que necesitamos para vivir Pero bueno, son como pequeñas acciones Cuento hasta ahí Que siga el resto Y después retomamos Y charlamos Y pensamos Déjame recuperar nomás Una cosa que creo que sería interesante Que nos compartieras Leo Si venían en una crisis Que venía arrastrando hace cuatro años Una caída del sector del 30% En momentos de crisis Porque ustedes también Además tienen la librería Entonces de cierta manera Pueden tener como un muy buen pulso Creo de las formas en las que Las conductas de los lectores van cambiando En los momentos de crisis O en distintas etapas ¿Ustedes notan que por ejemplo Durante una crisis Cambia un poco el perfil de los libros Que se venden ¿Cuáles fueron los libros que ustedes Mejor vendieron en ese 2019 Que a pesar de todo Salió Le salió con buenas cuentas? Bueno, es difícil La pregunta Puntualmente En la editorial Hubo Bueno, hubo Muchísimo Hubo varios libros Que dieron como un empujón Muy grande A la editorial Para que vendiera bien Entre ellos La salida de Los libros de Laurie Moore Especialmente La revisión de la novela Quien se era cargo Del Hospital de Ranas Que fue una especie de suceso En la editorial Vino ella A la Argentina En términos generales Hubo otro suceso Que hoy parece lejano Y me lo acuerdo solamente Porque vos me estás preguntando Que es la salida Del libro De Cristina Fernández De Kirchner Nuestra expresidenta Que fue Maxi, corregime Fue a la feria Del año pasado ¿No es cierto? Porque lo digo Y siento que fue hace No sé Cinco años Y el libro vendió Bueno, yo perdí la cuenta No sé 300.000 500.000 Libros O sea, vendió Una cifra Sí, creo que arriba De 500 Una cifra Una cifra Imposible Para la Argentina En crisis De estos últimos años ¿No? Bueno, eso Veníamos Me parece De Como un revuelo Digamos En el sector En el último tiempo Y Bueno Y creo que había Avidez En diferentes aspectos La buena literatura Con el surgimiento De un montón De editoriales Independientes Interesantísimas En Argentina Que surgieron En los últimos años Digo argentinas Pero en realidad De toda América Latina Y de España Libros con temáticas Políticas ¿No? La política De alguna manera Y creo que el libro De Cristina Fernández De Kirchner Tiene que ver con esto El libro político Volvió a tener Un rol preponderante Justamente Por Por la situación De crisis Y la necesidad De repensar Y entonces Los libros De filosofía O de ensayo Político ¿No? Esos libros Quiero decir Que Sí De ciencias sociales Que son los libros Que nos dan Las herramientas Para entender Qué está pasando Y pensar Cómo Cómo salir Diría que Esos me parece Que son los libros Que Empezaron a mover Un poco La aguja De vuelta En el último tiempo Maxi Una de las cosas Que más envidia Nos causa Desde México Es Ese Circuito De librerías Que existen En Argentina Que probablemente Todo el mundo Ve su propio patio Menos verde Que el del vecino Pero Seguramente Ustedes Pensarán Como En este Entorno Como un entorno De crisis Pero desde la trinchera Al menos de México Se vive con mucha envidia Porque Se entiende Que este eslabón De las librerías Es el eslabón crítico Para que puedan florecer Editoriales independientes Y puedan circular Los libros Que tienen Digamos Circuitos un poco más Alternativos Cuéntanos un poco Antes de entrar Al caso puntual De Sigilo Sobre estas iniciativas De las que hablaba Leo Para apoyar Sobre todo Librerías independientes Sí Bueno La verdad es que Nosotros Creo que somos Muy conscientes Sobre todo Los que Tuvimos la oportunidad De Conocer la realidad De otros países Latinoamericanos La red de librerías Que tienen Y A mí me pasó Personalmente Desde que empecé A viajar Me di cuenta De lo afortunado Que somos Con esta tradición De Esta red de librerías Chiquitas Medianas Y algunas Un poco más grandes Pero muy afines A A la A la A la propuesta De las De las Editoriales Independientes Y Y creo que Bueno Eso se está viendo Muy claramente En este momento Que desde hace dos semanas Se les permite Ya A las librerías Vender Online Y La reacción Fue inmediata De parte de las librerías De los libreros Las libreras Hay algunos casos Por ejemplo Donde Los libreros Toman los pedidos Durante el día Y después salen A repartirlos En bicicleta Por la ciudad Y tenemos Una red Acá En Buenos Aires Sobre todo En las grandes ciudades Tenemos una red Muy privilegiada Que Si bien Por supuesto No Soluciona nada Pero por lo menos En esta situación De incertidumbre Que tenemos Todos Nos da la sensación De que Hay una mínima Circulación De los libros Que publicamos En relación Con lo que decías Y las iniciativas En general Son Por un lado Individuales De cada Librero Librera Pero también Desde las Editoriales Independientes Que estamos Muy cerca De los libreros Y de las libreras Tratamos De Como de Colaborar En la difusión Incluso Incluso En el caso Particular De Sigilo Que se distribuye A través De Club Carbono Perdón De Carbono Distribuidora Que es una distribuidora Que distribuye Cuatro sellos Organizadas por Godot Y Burmet Musical Ellos Lo primero Que hicieron Tomar Una decisión Muy inteligente Y También Pensando En la Comunidad O El ecosistema De la Industria Editorial Que fue Organizar Una base De datos De librerías Para que cada Librero Pudiera Subir su Información Y decir Nosotros Estamos Vendiendo Y Ayer Conté Creo Que ya Son 250 Librerías Que están Vendiendo Online En todo El país En muchas ciudades Digo Ahí Más allá De una Reacción De una Acción Teniendo La posibilidad De vender Etcétera Hay Un principio De red Que de alguna Manera Es lo que Nos viene Sosteniendo Desde hace Tiempo A pesar De la Realidad Que muy bien Contaba Leonora Nos viene Sosteniendo La industria Editorial Independiente Que es esa Red De librerías En relación Con La pregunta Que hacías Con los títulos En el caso De sigilo Lo que se está Vendiendo En este Contexto Es bastante Parecido A lo que se Estaba vendiendo Antes Del confinamiento Y yo creo Que es Primero Porque Bueno Obviamente No hay Novedades Y además Porque es La tendencia Que se venía Dando Maxi Ustedes Han tenido Una Estrategia Editorial Que desde mi Punto de vista Va a ser Cada vez Más Habitual De ver En México Por ejemplo Creo que Almadía Ha tenido Una estrategia Semejante De En lugar De estar Pensando En cómo Hacer Para que Los libros Viajen Hacer Más bien Estrategias Para compartir Territorios En ciertos libros Y en ese sentido Has podido construir Un catálogo De autores Contemporáneos Latinoamericanos Pienso que De México Tienes a Herbert Y a Luiselli Tienes a Cárdenas De Colombia También tienes Por supuesto Autores Contemporáneos Argentinos Muy importantes Como Cohen O como Sui ¿Cómo Ha sido Hasta ahora Esta estrategia De apostar Por los autores Contemporáneos Latinoamericanos Y crees tú Que esta Ante la dificultad De tránsito De los libros Y los problemas Gigantescos De diferencias En tipos De cambios Inflaciones En los países Si crees Si crees que es Una estrategia La editorial En castellano Debería De ir Apuntando De manera Más Contundente A ver Me parece Que en este Momento O en esta Época Donde Todo lo Tradicional Está un poco En crisis Y surgen Posibilidades Un poco A veces Innovadoras Y a veces No tan Innovadoras Digo La cuestión De publicar Autores Por región Es algo Que sucedió Siempre Pero también Existe O existía La aspiración De tener Una distribución En toda Iberoamérica Y me parece Que uno Puede Identificar En distintos Modelos Editoriales Tanto una Cosa Como la Otra En el caso De Sigilo Que también Tiene una Característica Muy particular Que es que No solamente Trabajamos Para el Conosur O para la Argentina Sino que Estamos también Establecidos Desde hace Un año Y medio En España Lo que nos Da eso Es cierto Juego O sea En algunos Casos Nos gustaría Publicar Autores Para Todo El No sé En principio Para los dos Mercados Y en otros Casos Siendo que Los libros No llegan Nos parece Una buena Oportunidad Para presentar Ciertos Libros O ciertos Autores Me cuesta Decir Que es Una Estrategia Más Que una Estrategia Es Un Son Decisiones Que uno Toma En función De los Intereses Que tiene En la Construcción Del Catálogo Y en función De las Oportunidades Me parece Que hoy En día Por lo Menos Es nuestra Experiencia Tanto Para La Argentina Como Para España Uno Va Tomando Decisiones No En función De Líneas Muy Preestablecidas Sino Más Bien Sobre Todo Siendo Tan Jóvenes Nosotros Tenemos Solamente Cinco Años Cinco Años En La Argentina Un Año Y Medio En España Quizás No Estén Nuestras Líneas Tan Prefijadas Como Para Decir Nuestros Caminos Honestos Ahora Si me Pare A mí Desde el Momento En que Empezamos A Armar La Editorial A mí Si me Interesaba Mucho Trabajar Autores Latinoamericanos Contemporáneos Y Lo Que Publicamos Es Lo Que Pudimos Contratar En Esos Momentos Y Lo Que Nos Interesaba Contratar Claro Memo Hablaba Maxi De Esta Base De Datos Que Hicieron En Su Distribuidora Donde Llegaron A Contabilizar Hasta 250 Librerías Que Venden Online ¿Cómo Ves? Nos Ponemos A llorar O Nos Mudamos A Argentina Cancela La Mesa Voy A llorar Ahorita Ven ¿Cómo Está Viviendo Almaría Esta Situación Con Un Mercado De Libro Como El Mexicano Que Es Tan Esquizofrénico Por Una Parte Existe Como Una Idea En El Imaginario De Que Es Uno De Los Mercados Importantes En El Idioma Pero Por Otra Parte La Red De Librerías Independientes Es Diminuta Muy Precaria Hay Una Gran Dependencia En Las Cadenas Un Gran Dominio De Editoriales Transnacionales Y También De Editoriales Independientes Que Llegan De Otros Países Es Cómo Entra Almaría Esta Crisis Y Cómo La Está Solventando Sí Pues Sí Creo Que El Primer Tema Es En México Es Que El Mercado Ha Sido Poco Cuidado Digamos En Términos Como De Políticas Públicas Por Muchos Años Y Ha Sido Desde Mi Punto De Vista Bastante Inconstante En Muchos Niveles Partiendo Por Políticas Públicas Que Podría Ser Creo El Tema Central Tenemos Muchos Años Intentando Estructurar Una Ley De Tanto A Librerías Como Editoriales Y Ha Sido Un Camino Muy Largo Que Parece No Tener Fin Y Que Incluso Ha Derivado En Más Problemas Hay Una Ley Del Libro Por Ahí Que Tiene Muchos Años De Que Se Aprobó Y Que No Tiene Sanciones Para Quien No La Cumpla Entonces Por Muchos Años Eso Solo Generó Más Conflictos No Hasta Que A base De Presión Gremial Se Lograron Establecer Acuerdos Entre Editoriales Y Librerías Para Cumplir La Ley Aun Cuando No Hubiera Sanciones Y Eso Me Parece Que Ha Generado Una Inestabilidad Fuertísima A Nivel Librerías De Barrio A Nivel Editoriales Independientes Porque Ya No Es La Oferta Editorial La Que Gana Si No Es El Precio Y Es El Descuento Partiendo De Eso Nosotros Llevamos Ya Un Tiempo Intentando Encontrar El Tamaño Adecuado De La Editorial Y Creo Que Ese Ha Sido Nuestro Nuestro Gran Reto Y Algo Que Siempre Hemos Estado Pensando Mucho Y Que Justo Nos Trajo A Un Momento Al momento De La Crisis Y Ahorita Comento Un Poco Eso Pero Estuvimos Pensando Mucho Sobre El Número De Títulos A Publicar Al Año Y Justo Lo Que Comentabas Con Maxi La Forma En Que Los Libros Pueden Moverse A Traves De Los Territorios Originalmente Nuestra Propuesta Inicial Fue Publicar Un Montón De Libros 30 35 40 Libros Al Año Y Que Fueran Nuestros Libros Los Que Viajaran A Todos Los Territorios Hicimos Un Intento En España En América Latina Y Con El Paso De Tiempo Nos dimos Cuenta De Que No Estaba Funcionando Y Empezamos A Reducir Planes Editoriales Hasta Llegar A Un Número De 20 Títulos Y Empezamos A Intentar Encontrar Mecanismos De Circulación De Los Libros A Nos Teníamos Un Par De Años Trabajando Justo En Intentar Montar Una Oficina En España Preparando Catálogos Preparando Un Poco Todo El Escenario Y Justo 15 Días Antes De Que Cerrara Todo Más Bien 15 Días Después De Que Cerró Todo Teníamos Nuestros Boletos De Avión Para Irnos A Madrid Por Tres Meses Entonces Justo Estábamos En El Momento De De Una Presencia Importante Cuando Sucede Esto Entonces Digamos Es un Golpe Financiero Por Un Lado Muy Fuerte Porque Había Una Inversión Que Habíamos Estado Gestionando Desde Hace Algunos Años Justo Para Poder Tener Una Presencia No Tan Grande Pero Pequeña Y Con La idea De Que Fue Creciendo Pero Ese Golpe Probablemente Es Muy Fuerte Y Es Justo Lo Que Estamos Intentando Cómo Recuperar El Mercado Mexicano Para Nosotros Al Tener Un Catálogo Muy Fuerte Latinoamericanos Y De Mexicanos Funcionaba Desde Hace Un Par De Años Nos Daba Lo Necesario Para Seguir Publicando Libros Siempre Llegando A Fin De Mes Como Sucede En Todas Las Sectoriales Pero Ahorita Creo Que El Gran Tema Es Cómo Logramos Recuperar Que No Nos Golpee Tan Fuerte Es Inversión Que Habíamos Pensado Para El Tema De España Y Que Nos Permita Cuidar A Todos Los Que Estamos Trabajando Ahora Y Manteniendo Un plan Editorial Para El Resto Del Año Y Pues Terminaría Con Un Poco Algunos De Los Comentarios Que Han Salido Acá Sobre Todo En El caso Argentina Creo Que Hay Una Preocupación Muy Grande En Cuántas Librerías Van Muchas No Van A Poder Abrir Entonces Habrá Que Empezar A Trabajar Con Las Que Queden En Cómo Se Fortalecen Porque Ahorita Podremos Estar Tomando Algunas Medidas De Emergencia Pero A Larga Pues Es La Única Relación Que Puede Generar Un Sostenimiento Del Mercado Oye Memo Y Digamos En Argentina Creo Que Es Un Poco Más Normal O Habitual Pues Esto Como Que Editoriales Independientes A Través De Buenos Libros Se Abran Una Posibilidad Financiera Viable Pero En México Habendo Tampoco Es un Poco Difícil ¿Tú Crees Que Por Ejemplo El Ejemplo De Manera Tan Fuerte El Dólar Y El Euro Y Que Las Importaciones Vayan A Ser Tan Difíciles De Hacer Es decir Estábamos Haciendo En La Distribuidora Que Tenemos En Sexto Piso Un Ejercicio De Precios Con Los Tipos De Cambio Actuales Obviamente Son Precios Absurdos Están Tres O Cuatro Veces Por Encima De Los Precios Promedios De Almadía O De Sexto Piso Esto Aunado A Una Especie De Sentimiento Colectivo De Eclosión De Una Subjetividad Colectiva De Una Necesidad De Cambio De Modelo Tal Estoy Estoy Hablando De Nuestro Entorno Y Escuchando Nada Más Nuestras Conversaciones Pero Me Cuesta Trabajo Pensar Que No Existe Una Disposición Para Entender La Forma De Vincularnos De Manera Distinta Después De Que Pase La Pandemia Te Zonas Y Hábitos Lectores Que Sean Un Poco Más En Los Márgenes Si No Tanto En el Mainstream Cultural Si Yo Creo Que Eventualmente La situación Nos Va Orillar A Eso Yo Estaba Pensando Mucho En Cómo Va A Repercutir En El Mercado La Reducción De La Oferta Editorial Hay Poquísimas Librerías Pero También Ves Todo El Tiempo Un Número Infinito De Novedades Que Llegan A Las Mesas Todos Los Meses Y La Pelea Por Los Espacios Es Descarnada Completamente Incluso Aquí Se Tiene Que Llegar A Pagar A Ves Por Obtener Esos Espacios Entonces ¿Qué Va Pasar Cuando La Oferta Disminuya Creo Que Eso Puede Ser Un Punto Importante A Intentar Rescatar Cada Libro Va Valer Mucho Más Por Sí Mismo Que Lo Que Valía Antes En Todo El Marasmo De Publicaciones Que Había Y Eso me Parece Que Tiene Que Obligarnos Tanto Editores Y A Libreros A Cambiar La Perspectiva Ahora Por Lo Pronto No sé Si Es Muy Temprano Para Poder Pensarlo Pero Yo no 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 Veo Tampoco Yo Me Imagino Cual Pudiera Ser Esa Forma Colaboración También Desde Nuestra Propia Perspectiva Pero A mí Me da La Impresión De Que Estamos Esperando Que Llegue El 9 Junio Para Seguir Haciendo Las Cosas Igual Que Siempre Y Eso Es Algo Que Me Me Desconcierta Mucho Intentamos Hablar Mucho Al Respeto Sobre Cómo Imaginamos Esos Posibles Escenarios En Términos Concretos De Acuerdos No Nada Así Como Utópicos Sino Qué Acuerdos Tomamos En Librerías Cómo Hacemos Los Pedidos Cómo Hacemos Los Cortes Cómo Generamos Que El Dinero Se Mueva Más Rápido Y No Logramos Encontrar Un Mecanismo Precisamente Porque Creo Que Ahorita Todo Mundo Está Desesperado Por Abrir Y Empezar A Generar Recursos Como Sea Posible Para Sí Mismo Le Quiero Hacer Una Pregunta Por ¿Por qué Decís Que La Fuerta Va A Disminuir Ya Pues Digamos En términos De Publicaciones Por Los Editores Con los Que Hemos Estado Hablando Desde Almadía Pero También Desde La Fil Oaxaca Que Hemos Empezado A hacer Un Sondeo Con Todas Las Editoriales En México Para Ver Un Poco La Probabilidad De Que Puedan Asistir Como Expositores Pues Hay Una Reducción Del 50% En Planes Editoriales Y Una Reducción De Presupuestos De Marketing Del Mismo Monto Por Lo Menos ¿No? Entonces Creo Que También Ese Punto De Entrada Genera Que Va A Haber Muchos Menos Libros Que Se Van A Publicar Nosotros En Almadía Reducimos Hacemos Una Reducción Del 50% También De Nuestro Plan Editorial Original Entonces Me Parece Que Eso Va A Suceder Aunque Ferias Del Libro Al No Saber Exactamente Cómo Se Van A Poder Llevar A Cabo O Si Se Van A Poder Llevar A Cabo El Segundo Semestre Fortalece Esta Idea De Que Las Librerías Es El Único Canal Más O El Más Importante Que Hay Que Reforzar Pero Bueno Son Esos Datos Los Que Tenemos Nosotros Que Me Hacen Pensar Que Va La Dinámica Editorial En términos Del Volumen De Como Una De Las Medidas Del Éxito De Un Editorial Es Pensar Que Un Editorial Que Publica Más Es Exitosa Y Ir Hacia El Caso De Periférica Que Me Y Sin Embargo Teniendo Títulos Que Despunten En Ventas De Manera Muy Importante No No Solamente En Los Casos Increíbles De Las Coediciones Que Han Hecho Con Errata Naturale Donde Me Parece Que Hay Algunos Títulos Que Han Pasado Los 50.000 Ejemplares Pero también En la Editorial Elizabeth Marz O Christopher Morley Seguramente Habrá Varios Más ¿Crees Que Una Editorial Como Periférica Que Tiene Este Buen Equilibrio Entre Haberse Podido Mantener Con Pocos Títulos Una Estructura Pequeña Y Sin Embargo Haber Podido Alcanzar Un Mercado Amplio Estar Mejor Amoblada Para Entrar En Una Crisis Como Esta Bueno Nosotros Siempre Nos hemos Movido Cómodos En Ese Ámbito En El Ámbito De La Guerra De Guerrillas Siempre Hemos Como Plante Creado Un Panorama Ambicioso Pero Cauto Y Prudente Que Ante Cualquier Situación Pudiéramos Repensar O Moverte En Algún Otro Sentido En El Caso De Periférica En Particular Es Verdad Que Las Editoriales De Nuestro Tamaño Bueno Somos Diferentes Tamaños Aquí En Esta Reunión Pero Estamos Más O Menos Cerca Siempre La Tendencia Es Justo Lo Que Acabas Un Editorial Que Crece Tiene Que Publicar Más Los Proyectos Empresariales Se Asientan En Eso Pero En Realidad A mí Me Parece Una Falsedad Al Final Lo Que Haces Es Inflar Una Especie De Burbuja Que No Tiene Fin Sería Maravilloso Pensar Que Una Crisis Como Esta Va A Servir Para Repensar Esto Porque Todo Va A Cambiar Está Claro Pero Muchísimo Entonces Sería Fantástico Pero Claro ¿Quién Le pone Cabe Al Gato O sea Llevamos Conversando Todo Este El Confinamiento Que En España Empezó A Medios De Marzo Con Todos Los Actores Digamos Los Libreros Pequeños Y Grandes Nuestro Distribuidor Otros Distribuidores Otros Editores Que Trabajan Con Otras Distribuidoras Que Eso Sería Perfecto Que Todo Fuera Un Poco Más Racional Porque Realmente Es Inmanejable Que Muchos Proyectos Empresariales Y hablo Y lo digo Con toda la Intención La palabra Empresarial Se tengan Que mover Se tengan Que sustentar En una Especie De Movimiento Del Dinero No Tiene Sentido Yo Creo Y Esta Crisis Como Esta Cosa Un poco Manida Que se Dice Siempre De Las Crises La Oportunidad Pues Tendría Que Ser Un Momento Para Repensar Todo Pero No Se Si Va a Pasar Porque Las Fuerzas Económicas De Bueno Pues A veces De los Grandes Grupos O De Otro Tipo De Actores Más Pequeños O Medianos Empujan De Una Manera Misteriosa Que Al Final Arrastran Un Poco A Todo El Mundo Y Bueno Nosotros En Nuestro Caso Pues Las Librerías Ahora lo Contará Alfonso Van A Poder Empezar A Abrir La Semana Que Viene Con Va por Provincias En Nuestro País En España Y Bueno En General Pues Todo El Mundo Ha Reducido Sus Planes De Publicación En Lo Que Queda De Aquí Al Verano Como Al 50% Nosotros Justamente Al 50% Entendemos Que A partir De Principios De Junio Se Van A Lanzar Novedades Pero Bueno Es Súper Incierto Todo Porque No Sabemos Qué Tipo De Alcance Real Qué Tipo De Qué Tipo De Normal O sea Qué Tipo De Vida Normal Va a Llevar La Gente No 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 Tenemos Nida Todavía Es Muy Pronto Realmente Y Además En Un caso Como En el de Madrid Con Muchísima Incidencia Es Uno de los Peores Países Del Mundo Realmente Donde Está Siendo Todo Esto Más Grave Bueno Como El Tercero Cuarto Peor Entonces Realmente Información Y vamos Decidiendo Un poco Sobre La Marcha Hablamos Todo El Rato Con Todo El Mundo Pero Pero Todavía No Sabemos Muy Bien Cómo Vamos A Salir De Aquí Déjame Hacer dos Preguntas Más Puntualmente Sobre Periférica Antes De que Comenzamos La Transmisión Estábamos Conversando Un Poco Escuché Que Te Había Sorprendido Positivamente La Liquidación De Abril Esperabas Algo Espeluznante Bueno A ver Esperaba Un Hecatombe Total Algo Los Crackean Y Entonces Bueno Pues Ha sido Claro Respecto Al Abril El Pasado Aquí En España Comentábamos También Marzo Abril Mayo Marzo Abril Y Mayo Son Como Los Tres Meses Y Luego Aparte La Navidad Diciembre Y Noviembre Pero Son Los Meses Más Importantes A Nivel De Ventas En El Caso Además De Madrid Que es Casi Como Si Fuera El Mes Número 13 Para Todos Para Los Editores Para Los Libreros Para Todos Bueno En el Caso De Los Libreros Creo Que la Incidencia En Sus Ingresos Anuales Es Incluso Mayor Entonces Justamente La Época Es Terrible Si Esto Pasa En Verano Pues Hubiera Sido Diferente Que Siempre Son Meses Más Más Flojitos Más Débiles Entonces Casi Y Bueno Pues Ha sido Una cosa No Hiper Megacatastrófica Entre Muchas cosas Que causan Envidia De una Industria Como la Española Es La Cantidad De Información Que Hay Por Existen Herramientas Como LibriRef Que Permiten Ver Puntualmente El Sellout Tú Notaste Que En Este Período Cambió Un Poco La Lista De Los Libros Se Vendían El Tipo de libro No 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 Te Más o Menos Se Han Vendido Los Que Pensaba Que Se Iban A Vender En Ese Sentido No Me Ha Sorprendido Mucho Los Caballos Ganadores Digamos Luego Lo Que Se Ha Sorprendido Y Eso Está Muy Bien Pues Es Como El Empuje A veces De La Gente Los Mensajes Como Una Especie De Sobre Comunicación Pero Que Es Bienvenida De Gente Como Que Se Conciente De La Situación Que Sabe Que La Cultura En España En General Es Frágil Que La Lleva A Cabo Gente Con Estructuras Muy Pequeñas Son Proyectos Muy Personales Como Puede Ser El Alfonso Tipos Infames Desde Desde Mi Punto De Vista Era Como Una Librería Que Ya Tenía Un Modelo Un Poco Como Lo Que Hablábamos Ahora De Periférica Que Ya Tenía Un Modelo Que Parece Ser Muy Adecuado Para La Etapa Posterior A La Pandemia Que No Tenía Una Vocación Obsesiva Por Las Novedades Que Tiene Un Espacio Que Le Permite Un Cierto Número De Libros Es decir Que No Puede Ni Quiere Apostar Por Así Como La Cantidad Como Uno De Los Ganchos Para Los Lectores Pero Que Tiene Intermediaciones Muy Muy Sólidas Es 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 Libreros Que Saben Que Tienen Muy Buen Gusto Que Conozan A Sus Clientes Que Son Clientes Que Tienen Ya Como Mucha Confianza En La Interlocución La Interlocución Los Vínculos Y La Librería Como Punto De Encuentro Podría Ser Algo Que Se Revalorizaran Después De Un Encierro Tan Contundente Como Este Y De Una Necesidad De Repensar Esta Fiebre Por Ser Cada vez Más Grandes Vender Más Y Los Números Así Que Sean Como Más Macro ¿Cuál Es Tu Cuál Es Tu Reflexión Sobre Esto Y Si Crees Que Que En Efecto Como Lo Advierto Yo Un Proyecto Como Tipos Infames Puede Ser Uno De Los Que Más Prontos Recuperan Un Buen Ritmo Después De La Pandemia Yo No Lo Creo Pero Me Seguramente Es Un Sitio Cómodo También Para Vuestras Editoriales Entonces El Bremer Seguramente Cuando estáis Hablando Del Tema Del Mercado Y La Potencia Del Mercado En Sí Las Grandes Distribuidoras Y Grandes Editoriales Seguramente El Problema Que Tenemos Todos Incluso Nosotros Es Que Tenemos Hay Muchos Títulos Hay Pocas Librerías Y Hay Escas Lectores Esto También Seguramente Es Intentando O Queremos Que Miren Hacia Todas Estas Hacia Lo Que Hacemos Nosotros Hacia Lo Que Tenemos Nosotros Independientes No Pecar De Tanta Novedad Intentar Sacar O Desempolvar Entre Comillas Libros De Fondo Etcétera Pero Para Eso También Tenemos Que Tener De La De Lectores Que Estén Ahí Que Quieran Apoyar Todo Este Tipo De Iniciativas Lo Con Mucho Pudor Porque Siempre Pensamos Que Es La Misma Tarta Que Cada vez Se va Repartiendo En Cachitos Más 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 Seguramente El Tener Un Tejido Social Como Tú Decías Que Apuesta Por Una Selección Por Una Recomendación Por Muchas Cosas Nos puede Ayudar Porque El Trabajo Ya Está Hecho En Cierta Manero El Problem Es Hay un Momento Quítico En El Que Nosotros Como Dibueos Nos Es Muy Difícil Competir Con Contenidos Gratuitos De Grandes Editoriales Que Se está Regalando Aquí En España Por Lo Menos Para Nosos Es Un Problema Se está Regalando Contenidos Que Tú Tienes Que Vender En Adibuevia Es Una Cosa Como Muy Kafkeana A Cierta Manera Y De Un Tamaño Más Que No Son Tampoco Grandes Editoriales Que Es Exactamente Lo Mismo Si Editoriales Incluso Hermanas A Nosotros Esto También Para Nosotros Supone Un Problema Luego El Tema De Los Pedidos Online Nosotros No Tenemos Capacidad De Hacer Envíos A Coste Cero Como Pueden Hacer A Mejor De Logística O De Vocación No Tienen La Capacidad O No La Quieren Tener La Entonces A mí Eso Me Supone Que Con Respecto A Otras plataformas De Venta Online Yo No Puedo Hacer O Incluso A Descadenas Del Libro Yo No Puedo Hacer Eso También Me Dificulta Mi Trabajo Yo Puedo Tener Una Capacidad De Recomendación Y Gente De España Que Me Pueden Pedir Libros O Ve Mis Recomendaciones Pero Luego No Me Los Gastos De Envío Y También Es Otra Reflexión Que Gusta Hacer Que Creo Que Todos Estamos Aquí Es Modelo Bastante Urbanita Tanto De Librería Como De Editorial Y Seguramente El Comercio Con Instituciones Culturales O Con Servicios Y Que Estén Acorde Con La Necesidad De Ciudadanos Seguramente Tenemos Cabida A Todos Las Librerías Independientes Etcétera Si no Yo Creo Que Vamos Tener Muy Difícil Yo Lo veo Un poco Más Genérico No Tant Específico Y Ya Me Cayo No Pero Bueno Gracias Por Lo Último Porque Yo Tenía La Esperanza De Que Pudiéramos En algún Momento Dar Una Ronda De Como De Reflexiones Para Lo Que Viene Precisamente Para No Seguir Con Esta Inercia Que En Mayor O Medida En Todos Los Territorios Tenía Ya Ciertas Fisuras O Ciertos Problemas Y No Solo Desde esa Perspectiva Sino También Desde Una Perspectiva Más De Orden Filosófica Si Queremos Volver Al Mundo En Que Estábamos Y Si No De Qué Manera Podemos Proponer Alteraciones O Interacciones Que Comodifiquen Un Poco La Dinámica Pero Bueno Creo Que Más Bien Tenemos Que Irnos Ya A Las Preguntas Por Los Tiempos Que Me Sugirieron Las Compañeras De Intent Y Creo Que En El Que Las Ha Ido Poniendo Paula Mauricio Ruiz Dice ¿Qué Podemos Hacer Como Público De lectores Lectoras Para Ayudar A las Editoriales Además De Continuar Comprando Y Leyendo Hay Futuro Para Los Jóvenes Escritores Escritoras Que Soñaban Con Algún Día Ver Su Líbero Publicado ¿Alguien Quiere Aventurar Una Respuesta Sobre Eso Darse De Baja De Netflix Ahí Está Una Muy Clara Y Contundente Si Bueno Lo dirás Suena Como Broma Pero Me Imagino Que No Lo es Tanto No Comprar En Amazon Ese Es Otro Punto Importante Amazon No Sé Como Sea El Caso Tuyo Paca Pero Para Nosotros En Sexto Piso Creo Que Es El Cliente Ya Uno O Dos Es Un Cliente Muy Importante En España Sí Súper Y Yo No Sé si esto Alfonso En Los Últimos Años En El Ascenso De Amazon Si Se Ha Sentido De Manera Puntual Por Ejemplo En El Flujo Tipo Infames Pues Es Que Nosotros Cuando Nacimos Estábamos Ya En La crisis Del 2010 Ahora Estamos Con Determinadas Determinadas Cosillas Pero Pero Bueno No Deja De Ser Un Distribuidor De Cualquier Tipo De Objeto No Es Un Distribuidor Especializado En Libros Y Como tal Tiene Sus Pros Y Sus Cúnticas Un poco Apuesta Para mi gusto Por la Cadena Del Libro Pero Eso Lleva Cada Uno De Su Óptica Y Con Respecto A La Otra Pregunta De Los Escritores Jóvenes Bueno Me parece Que Todas Las Editoriales Que Están En Este Panel Tienen Como Una Vocación Comprobada Por Apuestas De Nuevas Voces Y Creo Que Mientras Existe La Edición Independiente Seguirá Habiendo Espacio Para El Surgimiento De Nuevas Voces A menos De Que Lo Meto Un Bocadillo Perdón Que Lo Vengo Me Viene Sonando Hace Varios Minutos Me Parece Que El Hallazgo Del Título De La Mesa Es El Paréntesis La Mesa Se Llamaba Libros Editoriales Y Librerías Retos Para Enfrentar La Crisis Otra Vez Entre Paréntesis Y Me Parece Que Ese Es Lo Más Importante Del Eje De La Mesa En Dos Sentidos Por Supuesto Que Esta Crisis Que Tenemos Ahora Y De La Citación Mundial Es Una Tragedia Lo Que Estamos Viviendo Pero Otra Vez Me Parece Que Lo Que Hace Es Poner El Dedo En La Llaga Para Mostrar Que Somos Una Industria En Permanente Crisis Y Entonces Ojalá Que No Quiero Sonar Demasiado Esperanzadora No Es Un Mensaje Optimista Lo Que Voy A Enunciar Ahora Pero Ojalá Que Esta Nueva Crisis Nos Ayude A Entender Que Vivimos En Crisis Que Este Sector Es Un Sector Complejísimo En Términos Económicos Y Financieros Y Que Hay Algo Que No Está Bien Y Que Tenemos Que Repensar Y Que A Lo Mejor La Salida Vía Entre Tantas Otras Cosas Como El El Estado Pero La Salida Vía Librerías Digo Alfonso Por lo Que Vos Decías De En Que Ciudad Queremos Vivir Los Pequeños Negocios De Cercanía Las Librerías De Barrio Bueno Toda Una Red De Elementos Y Actores Me Parece Que Van A Ser Necesarios Para Repensar No Solo Cómo Salir De Esta Crisis En Particular Sino Además En Terminos Más Generales Cómo Hacer Que No Vivamos De Crisis En Crisis Y Que Crisis Sea La Palabra El Sustantivo Que Está En Todas Las Mesas En Las Que Participamos Como Sector Editorial Bueno Y Una De Las Cosas De Las Que Hablas De Esta Revalorización De Lo Local Tendría Que Ver También Con Empezar A Pensar De Manera Muy Seria Cómo Nos Planteamos El Comercio Internacional Porque Los Que Seguramente No Van De La Mano Con Las Crises Permanentes De La Industria Editorial Son Los Transportadoras A Los Que Siempre Estamos Ahí Destinando Partes Creo Que Ahí Hay Todo Un Reto Para Pensar En Cómo Hacer Para No Seguir Mandando Papel De Un Lado Del Mundo Al Otro Recibiendo Muy Pocas Cantidades De Dinero Por Ellas Etcé A ver Continúo Con La Lista De Preguntas Rubén Padilla Cortés Rubén Bebé Padilla Cortés Dice Me gustaría Saber Si Ahora Que Los Costos De Traslado De Libros Se Dispararon Han Pensado En Aumentar Coediciones Para Hacer Que Los Libros Estén Presentes En Distintos Mercados Quizás Un Poco De Lo Que Estábamos Hablando Y Después Bueno Quería Pregunta Sobre Sobre La Campaña De Crowdfunding Que Hemos Hecha En México Almadía Sexto Piso Ediciones Era Alguien Quiere Atajar Esta Si Están Pensando En Aumentar La Estrategia De Cohediciones Para Precisamente Para Paliar Los Tipos De Cambio Y Los Costos De Transporte Paca Yo estoy Estamos En Periférica En Algunos Procesos De Cambio En Todo El Continente Pero Sí Sí Claro Todo Eso Está Sobre La Mesa Claramente Hoy Justo Hemos Tenido Una Reunión En Argentina Sí Sí Está Sobre La Mesa Sin Leo Es Muy Pronto Nosotros Hemos Hecho Tenemos Proyectos De Hecho Tanto Con Diego Como Con Memo Hemos Hecho Seguiremos Haciendo Coediciones Es Una De Las Herramientas Fundamentales Para Todos Pero Bueno Todavía Tuvimos Creo Poco Tiempo Todavía Estamos Digiriendo Todo Lo Que Está Pasando Así Que Me Cuesta Arriesgar Ideas O Estrategias Al Futuro Pero Por Supuesto Que Vamos A Seguir Trabajando Con Las Coediciones Que Son Herramientas Fundamentales Y Creo Que Las Líneas Que Tienen Que Ver Con La Asociatividad Y La Red Son Los Caminos En 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 La Editorial Arrancó Con Una Coedición Con Weathers Habíamos Contratado Con Rafa López O sea De alguna manera, en el momento de pensar la editorial, ya incluíamos la posibilidad de hacer el coeditorio. Sí, sí, sí. Es un tema delicado porque, por ejemplo, me pasa en el caso de Sexto Piso México, que hay libros de eterna cadencia, pienso por ejemplo en el libro de Tamar, que me parecieron extraordinarios, maravillosos, pero que sería muy difícil hacer circular en México. Entonces, encontrar como esa confluencia de títulos que encajen con la política editorial, que además creamos que se pueden trasladar bien al mercado local, creo que es una de las complejidades, más allá del celo además, que todos en mayor o menor medida tendremos de los libros que publicamos. Pero creo que son cosas a las que habrá que ir poco a poco dándole la vuelta, porque me parece, de igual a menos nosotros lo tenemos cada vez más claro, que estos buques con libros van siendo cada vez más insostenibles. Memo, ¿quieres contar un poco sobre la campaña de crowdfunding? Sí, sí, pues es una llamada de auxilio absoluta, drástica y dramática, de parte de los tres, que empezó justo hace como un mes y medio, nos tomó un montón de tiempo intentar diseñarla. Pero yo diría que es justo, digamos, una llamada de ayuda de emergencia que no resolverá, aunque logremos el objetivo, creo que salvar de alguna medida o en alguna medida importante el trabajo de las tres editoriales. Digamos que ahorita lo que estamos haciendo es intentar recaudar dinero, dar recompensas, lo que normalmente se hace y es bastante común. Pero también desde hace un tiempo, y es aquí donde creo que es más importante el punto, hemos estado pensando en imaginar justo qué es lo que sigue. Después, la próxima semana, empezarán una serie de mesas entre autores de las tres editoriales que justo buscan, por un lado, visibilizar la campaña para generar más recursos, pero sobre todo visibilizar el trabajo de las editoriales y en general de lo que está sucediendo en el mercado en México, para ir preparando un poco el terreno para el regreso. Y este es el punto central. Hemos empezado justo a trabajar también en el desarrollo de una base de datos de librerías en México, que justo lo que pretende es establecer una comunicación con todos los libreros e intentar articular nuevos mecanismos, lo que yo hablaba un poco hace rato. Entonces, yo diría que ese es el gran tema hoy en día, la campaña de donador, esperemos que traiga buenos resultados, pero creo que ya prácticamente a la par de que eso avance, tenemos que pensar en esta articulación de acuerdos con las librerías. Sí, de acuerdo. Yo creo que ese es uno de los ejes centrales, es cómo aprovechar esta inercia, porque nos cuesta trabajo en México entender el gremio, no como una especie de línea de aduanas que van como haciendo checkpoints de adversarios, sino como una cadena que puede trabajar en colectivo y con colegas que vayamos quedando al mismo lado. Y ojalá esto sea como el principio de algo más amplio, ¿no? También esa es otra de las cosas que creo que es importante señalar, Memo, que tenemos la intención de ir poco a poco sumando más ellos a esta especie como de iniciativa o movimiento, como la queramos llamar. Valeria Villalobos pregunta, Memo, además del precio fijo, ¿qué otras políticas públicas parecen ser importantes impulsar en México y quizá podríamos pensar en cosas que existan en Argentina o en España que no tengamos aquí, que sería interesante promover? Yo nada más pensaría en dos. Es la del precio fijo, creo que es la más importante, y la otra es la de poder deducir el IVA en las librerías, en los gastos, porque eso no sucede. Entonces, ahí hay un porcentaje muy importante de recursos que las librerías dejan de generar, se vuelve un impuesto que tienen que pagar. Y yo creo que eso sería importante. Sí habría una disminución de la recaudación del gobierno mexicano, pero creo que sería muy beneficioso porque hay un porcentaje muy importante que las librerías podrían utilizar pues casi ya como margen de ganancia. Entonces, yo diría que esos dos. Perfecto. Michelle Pérez Tobo pregunta si, bueno, la pregunta puntual es si tenemos pensado publicar las editoriales, nuestras novedades en formato digital, pero creo que ya todos, me parece que todo el mundo lo hace ya. Y quizá entonces voy a darme la libertad de modificar un poco la pregunta, es algo de lo que ya había hablado Leo, si hay alguna intención de poner más énfasis o dedicar más energía o más esfuerzo a formatos como los libros electrónicos o los audiolibros editorialmente. No sé si alguien quiera comentar sobre esto. Uno por uno, muchachos. Nos encanta hablar de e-books. Sí. Nos encanta. Nos peleamos por contestarte. Exactamente. Bueno, sí es cierto esto que dije, ¿no? O sea, casi todos publicamos ya las novedades simultáneas en papel e e-books o no es cierto? No, en el caso de Sigilo, por ejemplo, nosotros somos dos trabajando, es una estructura muy pequeñita, Adam y yo, y siempre estamos por debajo de nuestras expectativas en relación con la cantidad de libros que quisiéramos publicar, la cantidad de trabajo que pongamos, etcétera, ¿no? O sea, es una victoria. Exactamente. Dentro de todas las cosas que teníamos pendientes estaba digitalizar el catálogo y estamos aprovechando este momento para hacerlo. O sea, sí tenemos uno o dos títulos, Cometierra y el libro que sacamos en España de Cristian Cruzat, y ahora estamos trabajando en eso. O sea, estamos aprovechando esta oportunidad también para eso, entre otras cosas, ¿no? Digo, es una oportunidad para parar, para reflexionar, para revisar un poco la forma en que nos pensamos y pensamos de editorial. Lo estamos tomando para eso. Y en particular para digitalizar el catálogo. Bueno, pero es verdad que no es el foro más fértil para los formatos digitales este, ¿no? Silvia Nassenberg pregunta si alguna editorial se ha planteado cambiar un poco su línea de publicaciones. La pregunta específica va hacia si se ha planteado disminuir un poco el riesgo, que tampoco creo que sea muy afín a los catálogos editoriales de esta mesa, pero si alguien ha pensado de alguna manera darle un poco de, no solo reducir, sino cambiar un poco su línea editorial. La pregunta específica era sobre orientarse más a clásicos o cosas que puedan tener tal cosa como menos riesgo. No sé si eso exista o no, pero alguno de ustedes ha pensado... No pagar derechos de autor, supongo. Sí, me imagino que por ahí va la pregunta. Pero ¿alguien se ha planteado cambiar un poco su política editorial? No, no, en el caso de Sigilo tenemos como la aspiración de ser bastante amplios en lo que buscamos, como no tenemos líneas demasiado definidas, salvo ficción, no ficción, autores latinoamericanos y extranjeros, o sea, es una definición bastante amplia, y sí, por supuesto, esta situación mundial nos hace, como editores creo que a todos nos está haciendo pensar, digamos, hacer silencio, observar, tratar de reflexionar, lo que decía Alfonso, por ejemplo, de pensar lo local, pensar la integración barrial, pensar qué ciudades queremos, y todo eso de alguna manera contribuye a pensar, no sé, los títulos futuros que vamos a publicar. Pero bueno, eso es un poco la definición natural, creo yo, del trabajo de un editor. A leer el momento y ver qué podemos aportar a nuestras sociedades. Tenemos dos preguntas más, y creo que se nos acabó el tiempo. Las dos preguntas son parecidas. Andrea Naranjo y María Belén preguntan sobre estrategias para la circulación de libros en Latinoamérica. Me parece que ya hablamos un poco de esto. Preguntan en específico si la impresión bajo demanda pudiera llegar a ser una alternativa. No sé si alguno ha considerado imprimir bajo demanda en otro país que no sea el propio. Pero bueno, creo que hemos hablado un poco de este tema y de eso creo que sería como un tema para reflexionar y que no hay como respuestas muy claras de cómo mejorar el comercio entre países de América Latina, porque sigue siendo bastante más amplio con todas las disparidades de tipo de cambio el comercio de España con cada uno de los países de América Latina, que América Latina entre sí. A ver, hay un comentario, no una pregunta sino un comentario de Soledad Lagos que dice El confinamiento sin libros habría sido mucho más duro. En mi país, Chile, las editoriales y las librerías independientes subsisten gracias a esfuerzos titánicos. Mi admiración y mis respetos por quienes apuestan por las voces que no se encuentran en los grandes grupos editoriales. A propósito de la idea de crisis, todo el sector cultural vive en permanente crisis desde hace décadas, al menos por estas latitudes muy interesantes de panel. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues logramos terminar la mesa con una nota positiva. ¿Alguien quiere decir algo más antes de concluir la sesión? Nos acabamos todos. Qué lindo verlos, qué lindo verles las casas. Totalmente, totalmente. Ojalá que nos podamos encontrar todos pronto en Oaxaca, por ejemplo, con unos mezcales en la mano. Inventados todos. Bueno, Leo, Maxi, Memo, Paca, Alfonso, muchas gracias a todas y a todos. Y gracias a Inden también. Gracias a Inden. Gracias. Saludos. Besos. Chao, chao. Chao, chao.